¡Suscríbete! ¿Nunca te ha pasado que el profesor te ve distraído y te hace una pregunta tan difícil que prefieres cortar el césped de todo tu colegio con un corte de uñas para bebé que el señor de mantenimiento encontró el alcantarillado del muladar de ventanilla que ha estado cerrado durante dos años y medio? ¿No? Pues yo tampoco. El floreo ayuda a salir de situaciones de vida o muerte en las cuales improvisas una posible respuesta que no tiene ninguna relación al tema que ha estado hablando el profesor. O también si quieres justificar tu falta o por qué estaba distraído. Pepe, Pepe, ¿qué está haciendo usted? Disculpe profesor, a cara de zapato. He estado muy aturdido desde la mañana. ¿Y qué le ha ocurrido a alumno mío? Bueno, profesor, había un niño en la vereda llamado Jimmy Jimmer que era un niño pobre y de repente estaba cruzando por la calle y lo atropellaron. Entonces necesitaba una transfusión de sangre y él era positivo. Por eso yo le doné sangre y por eso además de estar aturdido estoy muy cansado porque la transfusión... Aquí está, aquí está el huequito. Pero me duele mucho profesor. Entonces, usted es un héroe. ¡Aplausos para él! Gracias, gracias. No me lo merezco, pero gracias. Este primer caso es el alumno que justifica su falta. El segundo alumno es el que en 10 segundos puede examinar todo el perímetro de su alrededor y las muecas y lo que tiene las manos en ese mismo instante el profesor. Si Mahoma es el fundador del islamismo, ¿quién es el dios del islamismo? ¡John Johner! Sí, sí, profesor. ¿De qué hemos estado hablando en esta última hora? Ah, bueno, se puede observar de que el profesor tiene un libro sobre religión. Eso significa que está hablando sobre un tema. Ya puede ser islamismo, judaísmo o cristianismo. Y se puede observar que todos mis compañeros... Enojados. Por esa razón puede que sea... Profesor, ¿no será islamismo? Bien. Punto extra. ¡Yay! Pero hay otros casos en que a ti solo se te ocurre decir... Ah... ¿Matemáticas? ¡Se me va de mi clase! Entonces el floreo se puede usar para exámenes, también se puede usar para conversaciones con el profesor o la profesora. Pero para florear tienes que tener un sentido algo creativo. Sin creatividad no puedes conseguir la mayor cantidad de puntos. Es más, no mencionaré nombres, pero una de mis amigas inventó un floreo nuevo. El floreo matemático. No sé de qué consiste este floreo, pero le ha ayudado a salir de problemas en varias ocasiones. Sin embargo, el floreo no siempre te ayuda a sacar un sobresaliente. Es más, la mayoría de veces apruebas por uno o dos puntos. Bueno alumnos, ya tengo los exámenes. A Roberto Glingas. Ah... ¡Presente! Acá está su examen sobre las tradiciones peruanas de Ricaldo Palma. Y su nota ha sido algo baja, pero ha aprobado. ¡Oh sí! El floreo me ha servido. ¿Cuánto habré sacado? Uno once. ¡Neeh! Ni siquiera había estudiado. Este caso nunca ha pasado, ¿eh? Ah... Fue inventado. Y... No puedo copiar a ningún youtuber. Entonces por este video es todo. Jejeje. No olviden suscribirse a mi canal. Ver mis otros videos. También pueden seguirme en mi Instagram. Silvirilo3261. Y no olviden también compartir con todos sus amigos este video. También envío unos saludos especiales a mis dos primeros suscriptores. Mis mayores deseos a Billinglingas y Leo Tena. Y como siempre, no olviden seguir a Silvirilo. Chau chau. Chau chau. Sosu. Chau chau. Chau. Gracias.